Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me muere Suenan las trompetas y la iglesia va de viaje Cristo manda a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, simplemente se quedará Suenan las trompetas y la iglesia va de viaje Cristo manda a su pueblo a prepararse Suenan las trompetas y la iglesia va de viaje Cristo manda a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, simplemente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo, simplemente se quedará Se quedará, se quedará Simplemente se quedará, se quedará Suenan las trompetas y la iglesia va de viaje Cristo manda a su pueblo a prepararse Suena la trompeta y la iglesia va de viaje Cristo manda a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo simplemente se quedará Cristo viene pronto, viene por su iglesia Y el que no esté listo simplemente se quedará Se quedará, se quedará Se quedará, se quedará Se quedará, se quedará Y allí estaba, y allí estaba 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 Y allí estaba Y allí estaba Escondido su palé ¡Escondido su poder! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive! ¡Oh, alaba y gózate, alaba y gózate, alaba y gózate! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Y no era la sombra, ni tampoco Pedro! ¡Y no! Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve.